La Vida De poder volar sin alas, de soñar una vez más Está dentro de ti el querer cambiar Y bailar con la felicidad, desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo No hay reloj y si tenemos sueño Dibujando una semisalas, caminar hasta quedar cerca, muy cerca del cielo No es lo que encuentro en este cielo, y desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo Si no todo lo que nunca podías hacer No hay reloj que encuentro algo, no hay de convencer Deja atrás ya esos fantasmas Dentro de un amigo podrás ver lo que hay dentro de ti Y el querer cambiar Y si tú quieres, yo te ayudo a levantar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!